Hola, bienvenido. No sé si saben ustedes que hay una forma de saber cuánta batería consume cada aplicación o programa. Vamos a ir al logo de Windows, pulsamos con el botón derecho y vamos a ir a opciones de energía. Ahí vamos a comprobar lo que os decía al principio. Bajamos a la parte inferior y tenemos lo que es uso de batería. Hacemos clic ahí y se despliega. Tarda un pelín, lo que usa cada aplicación de batería, tanto en primer plano como en segundo. Ahí lo tenemos, el total de las dos figura aquí. Por defecto aparece arriba la aplicación que más consume. Esto es en la última 24 horas, pero lo podemos cambiar a los últimos 7 días. Y ya pues los resultados cambian. Tenemos una gráfica ahí. Y ahora resulta que me ha puesto FL Studio como el que más consume, sobre todo por la batería de segundo plano. Hemos ordenado resultados también por en uso o en segundo plano o por el nombre. En uso es primer plano. O sea, lo que estamos viendo en pantalla.